La mujer que se inscribe en una universidad de la tercera edad, o es viuda, o está divorciada, o es amona. O le tiene la ropa recogida al marido para que se vaya. Aquí conoceré yo a la madre de mis otros hijos. Arturo, tú te has casado seis veces y siempre dices lo mismo. Yo me creo de aparle trago primero. ¿Y para tú me echarle al cueco viejo, tienes que ser borracha? No, no, ya, a mí se me fue el deseo. Viejos amigos, nuevos enredos. Señor, si este es el día, recibíme con alegría. Cuquín Victoria. Yo, yo no me aprecio, hombrecito, voy a, de casualidad. Paguen la cuenta y vámonos. Roberto Salcedo. Esposo muerto, entierro raro, detectivo investigando. La letra de Tebembo a mí no me gusta, ¿no? ¿Y de qué murió su difunto muerto? Lo envenené. A mí lo único que me interesa es que se sigan muriendo. No lo entiendo, ¿no? No me amenaces. ¿De quién es esa barriga? Pero ese hombre lo tiene un tema caliente que un techo así. En una comedia desfachatada. Tú eres piloto. ¿Qué es eso? ¡Ay! Este lugar es así bien discreto. Absolutamente. Hola, señor rector. Muchas felicidades, señor rector. Gracias, Alicia. Te tengo un gasto. Y no vamos para la casa, que nos falta hacerlo en la escalera. No se vale ni patá, ni trompa, ni etrayones y mucho bueno mordía. Lo que pasa en casa de Andrea, se queda en casa de Andrea. ¡Está fría! Que está fría. El problema no es que él, es que no se quiere poner los pañales que le mandaron. Porque sabemos que el rector tiene la palomita alegre, pero ella no es fácil. Tú quieres guerra, y ella tendrás. Me rayaron el carro en el parqueado de la universidad. Mire, yo a usted, y le mando a pegar fuego el carro de ella, ¿eh? Pero ustedes vieron lo que hicieron. La tercera edad, una película de Archie López. ¡Nos vimos!